Todos le decían ¡DISPAR! Levitando como atmósferas limpianas Trampas y ancas de rana Arranca, vámonos lejos mañana Ya seremos viejos pato hueso Paso de ese drama ¿Acaso ese peso no supone nada? ¿Es eso? ¿Por eso no me aguantas la mirada? Confieso, me raya demasiado Me para, quizá te has olvidado Loco, mírame a la cara ¡ISPAR! El tiempo no pasaba Yo estaba tumbado fumando en la cama ¡Dani drama! Haz lo que amas o ama lo que hagas Pero si te amagas te amargas y la cagas Si te pisan suenan risas enlatadas No te avisan y requisan lo que pagas Nadie te aconseja cuando te dejan en bragas No hay igual lo que hagas ¡PUTA! Ahora traga y dispara Toda la vida la oveja rara La vieja preocupada con orejas pegadas a la ventana Te empana, te empana y te ganan Entraba como bro no pasa nada Pero si pasaba, ¿sabes loco? Si pasaba, él lo negaba Pero dos se preguntaban por qué ocultaba algo Tras gestos y miradas Tras esto ya nada Todos le decían dispara Bajo coste alta cama Caminaba como si nada pasara Dispara Dispara Todos le decían dispara 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 Gracias por ver el video.